Hola como están amigos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Juan El día de hoy les quiero mostrar una máquina que está impresionante Y voy a sacarlos de la duda de si vale la pena o no vale la pena comprarla ¡Comenzamos! Antes de empezar con el video quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores Muchísimas gracias, ya llegamos a 10 mil como estaba planeado Y gracias a todo su apoyo lo hemos logrado Aquí en la descripción les voy a dejar mis redes sociales para que vayan y me sigan Como TikTok, Facebook e Instagram Al igual que los videos más interesantes del canal Y los que yo pienso que más les van a funcionar ¡Chequen esto! Es una maquinita, una trimmer bastante buena Bastante pequeña Bastante económica también Que es lo que más nos interesa a los principiantes La relación entre precio y calidad Como los celulares Xiaomi Esta es la cajita en la que viene la máquina Así viene, vamos a abrirla Obviamente yo ya la abrí previamente para ver Que traía, que contiene esta cajita tan misteriosa Y es muy sencillo Contiene aumentos Contiene 3 milímetros 4 milímetros Veanlos También trae 2 milímetros Y trae uno adicional que es de 1 milímetro y medio Pero obviamente yo se lo puse a mi máquina como un protector para la cuchilla Milímetro y medio Esos aumentos pues nos van a funcionar por si queremos desvanecer la barba de menos a más Hacerle un pequeño fake Son espectaculares También contiene, miren, el cargador de la batería Muy sencillo Aquí metes la pila Aquí lo único que le falta es el cuadrito Como vulgarmente lo llamamos Para conectarlo a la luz Viene también una brochita Para sacudir la máquina Sacudirle las cuchillas Y que no se le queden los cabellos ahí pegados Muy pequeñita Este tipo de brocha la traen casi todas las máquinas Te dan una brochita así de este tamañito chiquita Para que tú limpies las cuchillas de tu máquina Viene la batería Es recargable Bastante eficiente también No le tenemos que estar comprando pilas nuevas Contaminando más el planeta Y obviamente lo que más nos interesa es La trimmer Estas máquinas se pusieron bastante de moda En redes sociales ¿Por qué? Por su potencia Por su diseño tan innovador Como pueden ver aquí trae un dragón Y del otro lado trae Al ave fénix Si no me equivoco Chéquenlo Es el ave fénix El que trae del otro lado El color es bastante llamativo Es dorada La cuchilla Chequen esta cuchilla Espero la alcancen a ver bien Cuchilla T-Blade ¿Qué quiere decir? Que está más abierta Miren Es un poco más larga Y esto te da Obviamente un beneficio Cuando quieres hacer grecas Cuando quieres Marcar una línea guía Este diseño Que Trae La cuchilla salida De la máquina O sea Aquí termina la máquina Y la cuchilla está salida Más o menos Hace referencia A lo que hacíamos antes Los barberos Con las máquinas Trimer Marca Endis Que las recortabas Para que la cuchilla Quedara salida Y que cuando tú estuvieras Este Cortando el cabello No te estorbara Ninguna parte de la máquina Esa pancita que se le hace No te estorbara Al chocar con el cuero cabelludo Entonces miren Cuando tú la utilizas Hay bastante espacio Entre el cuero cabelludo Y la máquina Y te permite maniobrar De una manera más eficiente Y más sencilla Les voy a revelar el secreto A mí me costó 136 pesos mexicanos O sea Es un Un obsequio Prácticamente 136 pesos mexicanos Se me hace muy económico En comparación con otras marcas Por ejemplo Una trimmer de marca Wall Mínimo Está en 1200 Está en 1000 pesos Una marca Endis Igual 1500 1700 No se diga una Baby Bliss Esas están en 3500 Amigos Y obviamente Que ahí siento Que estamos comprando Más la marca O la moda Porque todos los barberos La ponen de moda En redes sociales Y todo el mundo Quiere ir a comprarlas Si son muy buenas máquinas Obviamente Son de bastante calidad De bastante historia Pero El día de hoy Quise probar Esta máquina Que es bastante económica Y no le pide nada A las profesionales De hecho esta Desde mi punto de vista Es bastante profesional En cuanto a la cuchilla La potencia Es inalámbrica O sea Chequen esto Con este botoncito La encendemos Escuchen Es inalámbrica Entonces esto nos permite Maniobrar Cambiarla de mano Girar Hacer lo que nosotros queramos No te tienes que estar Preocupando por el cable Es un beneficio Obviamente Extra es el valor agregado Que tiene esta máquina Es un poco pesada Porque Tú la ves a simple vista Y es pequeña No te imaginas Que tenga este peso Pero tiene un motor Muy potente Por lo que veo O sea Por el peso Que tiene esta máquina El motor debe ser Demasiado potente Porque hasta esta parte De aquí Es la batería Este espacio de aquí Es la batería El motor solo es esta parte De aquí Y es bastante potente Entonces quiero que vean Como al apretar el botón Se activa Este motor rotatorio Y empieza a trabajar La cuchilla Espero lo alcancen a ver Ya vieron Ya vieron Es bastante potente Y efectiva Yo se las recomiendo Bastante En el mercado Andan entre unos 250 Hasta 450 Pesos mexicanos Pero si te vas A la tarea de buscar Vas a encontrar Esta belleza Que está en 136 pesos mexicanos Creo que me salía Más caro pagar el envío Que pagar la máquina Así que como buen Comprador compulsivo En línea Tuve que comprar Otra cosa Para que el envío Me saliera gratis Y esta belleza Me saliera Bastante económica Ya la probé Ya la estrené Obviamente En una barba Y es bastante eficiente Miren Como pueden ver Corta bastante bien A un nivel Muy corto Muy bajo Parece que Te estás pasando Una baja Casi casi Los barberos Lo llamamos Doble cero Bueno A mi me enseñaron Que es cinco ceros La máquina Que cortaba Cinco ceros De la línea Trimmer Sería la de Endis Que es la más potente Hasta donde yo sé O sabía Cortaba a cinco ceros De largo el cabello Que es ya Casi casi pegado Al cuero cabelludo Pero esta maquinita La verdad No le pide nada A esa Endis Un punto negativo Que yo le veo Es que no tiene Ningún protector En esta parte Del motor Entonces no sé Si se le vaya A meter el cabello No lo sé Es nueva Apenas va Una vez Que la utilizo Ya verán Otro video En el futuro Si se me descompone Si no me dura Si se rompe Si se oxida Porque dice Que es Cuchilla de Titanio Hasta donde decía La caja Que quiere decir Que no se nos va A oxidar Que no creo Que sea de titanio ¿Verdad? La cuchilla No se nos va a oxidar Por el material Del que está hecho Es una cuchilla Bastante brillante Vean esto Está padrísima Es bastante larga Te permite Bastante bien Trabajar con estas puntas Que tiene aquí Para hacer grecas Para Delinear mejor La parte del oído La patilla La curva Es una chulada De máquinas Se las recomiendo Bastante Búsquenla en internet Es un precio Muy accesible Para la potencia Que tiene A mi me gustó mucho Les voy a pasar Un videito De como funciona En el cabello Para que No se queden Con esa duda Así que Vamos a verlo Bueno amigos Que les pareció El corte de cabello Que hice con esta máquina Está bastante espectacular Y les repito O sea Me encantó Estoy enamorado De esta máquina Por el precio La calidad La eficiencia Que tiene Incluso el color A mi me hubiera gustado Más lisa Pero Pues le da un valor Agregado Este tipo De 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 relieves El dragón Y el fénix Se ve diferente A todas las demás Se las recomiendo Ampliamente Comprenla Aquí terminamos El video Del día de hoy Espero les haya gustado Compren su maquinita Ya saben que Si les gustó este video Regálenme un like Un comentario Suscríbanse al canal Es bastante Sencillo Y es completamente gratis Me están apoyando demasiado Vamos a llegar A los 15 mil Suscriptores muy pronto Vamos a echarle muchas ganas Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima